Música Johnny Gabriel Antunes González de 20 años alias John Este individuo fue detenido en atención a una orden de captura emitida por el juzgado de letras de Tegucigalpa de fecha 30 de mayo del 2015 por el delito de asesinato en perjuicio del menor Maynor Lenín Licona Ruiz de 15 años Este hecho ocurrió el 2 de octubre del 2014 mientras la víctima salía de clase del Instituto Central Vicente Cáceres y estos individuos lo interceptaron bajo amenaza lo subieron a una mototaxi y lo llevaron hasta el sector de la colonia Nueva Esperanza donde lo golpearon y lo apuñalaron lo dejaron por muerto, vecinos del lugar lo recogieron, lo llevaron al hospital escuela allá falleció esta persona y se libró la orden de captura por el delito de asesinato por el menor antes mencionado Asimismo pues este individuo participó conjuntamente en ese hecho criminal el marero que responde al nombre de José Noé Cárcamo Martínez alias del Cuso el Cuso es una persona que fue detenido en el mes de abril por parte de esta dirección de investigación criminal y también pues se les indica junto con esta persona que estamos presentando este día de ser los responsables de darle muerte a este menor que ya pues nosotros lo hemos considerado que él responde al nombre de Mayro Lenín Licona Ruiz de 15 años